Te presento el módulo 2 de mi curso de canto lírico online para principiantes. En este módulo vamos a ver los elementos principales que conforman el lenguaje musical. Vamos a hacer ejercicios para profundizar y entender el ritmo y la melodía. También vamos a introducirnos a la armonía y al círculo de quintas. Vamos a cerrar este módulo hablando de la textura y las formas vocales. Así que te espero para empezar.